Hola a todos y bienvenidos a Dresog de Pokémon Bueno, estoy aquí en una nueva parte de la guía de Pokémon Resolute Versión Os enseño rápidamente del equipo Tengo Arkhamel 63, bueno, Pikachu el 65, Arkhamel 63, Staraptor 70, Biddley 56, Sansar el 64, Blastoise al 59 Vale, si os acordáis en el último capítulo, habíamos hecho el capítulo tan kilométrico donde habíamos conseguido la medalla niebla Que os la enseño, ahí la tenéis, medalla niebla Cuarta medalla de Yoto Y además habíamos luchado contra el Team Magma aquí Y muy interesante Básicamente, eh, tenemos que seguir avanzando por aquí Y eso es lo que vamos a hacer, vale No sin antes que me salga un Pokémon turbio Y me quiera, y me quiera tocar las narices Joder, doy dos pasos y ya me sale Uff, Jellicen Eh, sí, vamos con Repelente Porque es que si no no hay quien lo... Max Repel Vale, aquí está Usar Yes Vale, tengo que comprar, por cierto Vale, pues Isla de Erra En serio En serio, tío, Isla de Erra, tío Ya he llegado Vale, pues ya hemos ido a Isla de Erra Eh, estamos aquí Vamos a registrar en el mapa Isla Oceánica Isla Oceánica es donde creo que he luchado contra el otro Y bueno, vamos a ver, explorar un poco ahí por aquí Parece ser que por aquí no hay nada más En esta playa Aquí tampoco hay nada Pues simplemente hay un camino que es este y es por donde vamos a ir Vale Isla de Erra Aquí Pokémon de Tierra Primero que vamos a hacer es curarnos en el centro Pokémon Y a explorar la isla además Tarará Siguiente capítulo en la línea tendría que ser Yasmina o Aníbal Vale, ruta 37 Que muchas corrientes Genial de puta madre No me hace ni puta gracia que hayan corrientes Un Ductrio Un Ductrio salvaje apareció ¿Qué nos dice este hombre? Miutero y yo nos dedicamos a realizar excavaciones en buscar oro Vamos a ser ricos En fin, no me das nada Y estas piedras no sé si sirven para algo Pero bueno, en fin Vamos a entrar aquí Más Pokémon Mira un Sun Slides Vale A ver si alguno de estos me da un MT o algo O algo interesante Pokémon de tipo Tierra, claro Si llamáis la Terra No... Muy coherente el nombre, muy todo Vale Eh... MT61 Imagen Vale, bien, gracias Pues eso no está nada mal Vale, pues... Vale, pues genial Eh... No sé que hay nada más Ahí no hay nada Es un poco random Esto es la Terra Aquí hay una tienda Vamos a ver qué podemos comprar Compra ¿Cómo vamos de Ultra Balls? 21 Bueno, vamos a comprar una más, nunca Y por pociones ¿Cómo vamos? 19 Bueno, compramos otra Aunque esté más Y más Repel Creo que más Repel 11 Vamos a comprar 5 más Aunque tengo que tener cuidado con el dinero Que en este juego no voy sobrado de dinero Vale Eh... No nos dice nada ¿Tú nos dices algo? Ah... Vale Vale, en fin No hay nada más A ver, otra casa por aquí Mierda, no he visto qué casa era esta ¿Qué pone aquí la casa? Fuera Casa de Vulcano No sé ni quién era Vulcano Vulcano creo que era uno de los... Ah, del alto mando de Star Vale Vale Vale, en fin Muy orgulloso de lo que se ha convertido Aquí cada isla es una... Volatón ¿Has visitado el Santuario Terra? ¿No te parece increíble? No lo he visitado Pero no os dices nada interesante Más dos casas aquí Y a ver qué hay por aquí Eh... A ver, tú ¿Me hablas? Perdón Vale Asociado hay muchas islas Sí, ya he conseguido un legendario ahí Pero bueno, o sea Vale Es la Marta y es la Venus Muy bien Eh... ¿Qué es esto? Bueno, que vayas Vaya andano, sí ¿Esto qué es? Joder, uy Va a quitar la bici Vaya Arikok Bueno, pues vamos a recoger todas las vayas Vale, perfecto Más vayas Casa de Herman El ludópata Joder Ludópatas en este juego Y... Y tal Lo reconozco, soy un ludópata El casino de Ciudad Polar Me gustaría obtener millones y millones de fichas Vale, muy bien Y tienes una plaga que dice que es tu casa de ludópata Uy, una chica Vale Eh... Nada más Vale, no hay nada más No hay absolutamente nada más Esto es por aquí O sea Vamos a ver qué es esta mierda de aquí Santuario Este que tenemos que ir aquí Este edificio grande Santuario Terra Sin más preámbulos vamos aquí ¡Uh! Una estatua de Rayquaza Vale Vale, Groudon y Kiogre Sí, lo típico Vale Vale Aquí un Kiogre Aquí un Zafiro Una Esmeralda Y un Rubí Muy típico Vale, pues las estatuas están bien hechas Me gustan Vale Eh... Creo que no hay nada más Eh... No sé No hay una Esmeralda aquí Una Gran Esmeralda Un Rubí Un Zafiro Vale Bueno, nada más Vamos a salir de aquí Y continuamos ¡Oh! Este es Acerón, tío Él Dice Ah, la medida que tienes es del gimnasio Pirita Así que has derrotado a mi hijo Rocco Aún es muy joven Todavía tiene mucho que aprender Al igual que él Yo también soy líder del gimnasio en Shino Un momento Debes de ser Tony Rocco me ha dicho que vas a ayudarlo en la reemplación de la cueva de Paleo ¡Sí! ¡Ayudarlo! Eso es genial Si no sabes qué hacer para ayudar a Rocco Habla con él en la cueva de Paleo Recuerda que puedes encontrar fósiles de Pokémon 600 en el desierto del Gara y en la misma cueva de Paleo Si llevas Pokémon como Natu Puedes usar... Puedes usar Gran Ojo No te costará casi nada encontrarlos El problema es que No vale que aunque revie un fósil y se lo dé Que tengo un Lilip El problema es que... El problema es que lo tengo que criar Vale, es un... 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 Pergalo Ah, y se va No nos reta ni nada Tony, me está llamando Comisario mando Vale, que le dices Tony, ha sucedido lo que me tenía Ahora el Timaco también parece ser... Puede ser una amenaza Ambos equipos de ladrones tienen peligrosos artefactos Solo queda esperar que no usen las esferas para invocar a Groudon y Kogre Podría ser un grave problema Por suerte, ambos equipos están enfrentados Lo que ha pasado nos dará más tiempo No es el momento de la hora que estar alerta Además tengo una misión especial a partir Tu misión es la siguiente Le buscará a Rosana Líder de gimnasio en Ciudad Vega En el Bosque Espica Dice que ha encontrado algo interesante Nos vemos Vale, pues parece ser que tenemos que ir hacia el Bosque Espica No sé si... Obviamente... Obviamente ese hombre nos deja pasar Y lo que tenemos que hacer es ir al Bosque Espica Rosana, Bosque Espica, no me acuerdo No tengo ni guarra donde estaba esto Ruta 6, Ruta 5 Ciudad Espica Vale, Granja Bomud Ciudad Naos Ciudad Sirio Bosque Espica, vale Vamos a Ciudad Espica Volando voy, volando vengo Rapidito, que no tengo todo el día Y vamos a ir al Bosque, ¿no? Guay Ciudad Espica El Bosque está por aquí a la derecha Bueno, es que he metido Ruta 3 He metido el Repelente Y no me van a afectar Por cierto, ¿aquí hay algo? Uh, una cueva con buceo No, no hay nada No sé qué mierdas habrá ahí Pero... Un poco malo, ¿no? De irlo a buscar A ver, bici Bosque Espica es esto Tenemos que ir a Rosana ¿Dónde narices estará esta mujer ahora, tío? Aquí da igual que vaya Aquí sale un Pokémon Porque no estén en la hierba Y que estén en la hierba O sea, que eso da bastante igual A ver No está por aquí No está por aquí Es que no tengo ni Warragor ¿Dónde está? Por cierto Aquí el Team Aqua Va por el Orbe Rojo O por el Prisma Rojo Y... Y sí, sí Y el Team Magma Va por el Prisma Azul Como en el anime Solo que en sexta generación Los han cambiado El Prisma Rojo Ya no pertenece a Kyogre Y es de Groudon Y... Y el otro al revés Y el Prisma Azul Pertenece a Kyogre Y no a Groudon En sexta generación Interesante destalle Vale, está Rosana Y dice Hola, Tony ¿Qué tal te va? Y dice He llamado a los Cuadrón de Elite Porque he notado algo extraño En el Bosque Espica Se han detectado unas extrañas vibraciones Que provienen de este lugar Es curioso Pero un fenómeno muy parecido Que ocurre hace muchos años En un Encinar de Yoto Podría ser que un Pokémon Viajero del Tiempo Os aparecen aquí muy pronto Vamos a esperar un rato aquí Eh... Vale Rosana, si mis cálculos son correctos Debería suceder dentro de muy poco Ah... Vale, que me va a aparecer Celebi aquí Vale ¡Woooh! ¿Qué narices es eso? Ese círculo misterioso ¿Va a aparecer Celebi? ¡Qué casualidad! Eh... Muy curioso ¿Puedo moverme? No Tengo que aguantar que esto Y aquí se materializa Celebi Macho Has tardado un poco la verdad Pero bueno Eh... Uy Utilizado... Dice Celebi ¿Qué narices ha utilizado? Y se va No sé si a partir de esto Es que podremos capturar a Celebi Celebi estará vagando por la ruta No sé, ya lo miraré Cuando me pase las cuatro ligas Haré todos los legendarios No os preocupes Dice Estoy muy seguro De que hemos visto a Celebi No sé ser un objeto Al objeto que tengo Llamado Gesebol Eh... Podría apreciar que Celebi Está muy triste Esas cosas yo las noto enseguida En los Pokémon de tipo planta Puede que algo mal Esté sucediendo en el mundo de Celebi Es difícil saberlo Seguro que pronto Celebi vendrá de nuevo Para pedirnos ayuda Estaré atenta por si Celebi Aparece otra vez En caso de que suceda Te avisaré Yo me encargo Nos vemos pronto Adiós Tony Vale Y ahora ¿A dónde narices tengo que volver? Pues bueno Vamos a llamar al... 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 Al Elm, ¿no? A ver A ver qué nos dice ¿Cómo lo lleva? Bien hecho Dojo de la Isla Marte ¿Y un gimnasio? Vale Hay un dojo ahí O sea que vamos a... A ir directamente a Heading A Isla Marte Isla Marte Eh... Vale Isla Marte es esto, ¿no? Pues vamos a tener que pasarnos Todo esto O sea Vamos a Isla Tera Madre mía Vaya tontería Que hemos tenido que venir A hacer este evento El Celebi no sé Qué más será el evento Pero bueno Lo hacemos Y que no quede más Vale Dejamos Isla Tera 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 Tera, Tera, Tera Tigo, vale El tío este ya no está Vale Eh... Vale Y entonces aquí Vale Eh... Vamos a sellarlo Siempre hago lo mismo Vale Vamos aquí Sello el pase solar Y ya está Vale, perfecto Y no sé qué más hay Por aquí arriba Vale, pues parece ser Que es otra ruta acuática Espero que no Mira Encima hay remol... Tengo que volver a por Piplup Porque hay remolinos Tocando la polla Que eso es lo único que hacen Tocar la polla Los remolinos esos No sirven para nada más Tío Encima Otros dos remolinos Que voy a quitar en este capítulo Los quería quitar todos a la vez Pero es que me creo que es imposible O sea Vale Vamos a ir al PC Vamos a dejar a Blastoise Y vamos a pillar Piplup Y lo siento Blastoise Pero bueno También está a nivel muy alto No lo necesito Vamos No, Mood Keep No Pi... Piplup Necesito a Piplup Tengo el Psycho Venom ahí Tío Los únicos legendarios Que hago son porque me los encuentro Como puede ser Psycho Venom Porque ahora me daba palo Volver atrás Y lo capturé Y ya está Los legendarios O si son Pokémon errantes Pongo la localización Donde estén en el título Por eso os lo pongo A ver A ver Fuera un Torbellino Aquí Otro capítulo Que quito Torbellinos Esto me lo tengo que ir a apuntar Porque luego los tengo que tener en cuenta Y estas cosas que se hacen A ver Vamos a ver Ruta 37 Otro Torbellino Fuera Vale Dice que aquí hay corrientes Me va a tocar las narices Un poco la verdad Pero bueno A ver Na 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 Vale Una Un Magma ahí en mitad Bastante peculiar esto Vale Otro más Ya van cuatro En este capítulo Que quito Y dejarme pasar Vale Aquí hay corrientes Mucha atención con esto Porque no tengo ni pajolera Por donde ir Cinco Voy a intentar quitar Todos los Torbellinos En este sitio Y no sé Si es una corriente Hacia abajo Ta 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 Hay que entender Na 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 Pero es que tampoco Tampoco me dejan ir Hacia otro lado Tengo que pasarme Las corrientes estas Vale Esa corriente va ahí Y por aquí puedo meterme A ver Un poco A ver Esto me lleva por aquí Vale Y va a volver al principio Efectivamente Vuelve al principio Macho Vale Pues vamos a volver por aquí Madre mía Vaya puzzle de narices Tío Y esto va a ser Un poco complicado La verdad A ver Por ahí vuelvo al mismo lado Vamos a meternos por aquí En serio tío En serio Are you fucking kidding me Joder macho Tío Que coñazo Tío Es que Si no sé como va Jodido Lo veo Lo veo la verdad Vamos Piplup Llévame Voy a montar encima De un Piplup Ole Me cago en la puta Tío Que me he metido Por donde no quería Tío Hostia Tuvo que cansino La verdad Estos puzzles Tío Tan cansinos Tío Es que no sé Tengo que explorarlo ¿No? A ver Vamos a ir por aquí Lo único que aquí A ver A ver Es que no me quiero meter En una corriente Y va a ser Jodidísimo tío Vale Vale Voy quitando torbellinos Cinco ya Creo que yo Cinco Vale Y esto por aquí también Creo que también Puedo quitar este Ya de paso Estos torbellinos Los voy a ir quitando En este capítulo O sea Será para Lugia Ya os lo digo Que estos son para Lugia Para conseguir a Lugia Hay que quitar todos Los torbellinos del juego Y luego ir a algún lado Pero como va a ser muy complicado Los voy a intentar ir quitando A medida que me los encuentre La verdad A ver He ido por ahí abajo Creo que no hay nada O sea Vale No pasa nada Si forzamos por aquí La máquina arriba Para ir arriba Porque no pasa nada Joder tío Madre Me cago en la puta Tío Tío Soy lamentable Vale Ahora Vale Si voy por arriba Estoy jodido Si voy por abajo También estoy jodido ¿Por dónde cojones Tengo que ir tío? Por aquí creo que tengo que ir Creo que tengo que ir Por aquí arriba Es que no sé La verdad No sé tío No sé por dónde Tengo que ir Tengo que ir Porque esta corriente Me va a llevar abajo No me va a ningún lado Si subo por aquí arriba Me van a llevar Ahí abajo No espera Creo que hay una salida Tengo que ir Tengo que ir Por ahí arriba tío Vale no Aquí hay un sitio No aquí Hay que ir aquí Hay que ir aquí Creo que es aquí Ah no Es una Es una más a la izquierda Vale no pasa nada Me cago en la puta De oros tío Joder macho Joder La madre que lo parió Tío A ver por aquí Creo que es este Bien Ahora menos mal Paso aquí Fuera Torbellino Me quedan un par de torbellinos ahí Pero bueno Ya los iré a sacar otra vez Si encima A ver Tengo que irá a tecnología Ahora Parapapap Sabes lo que te digo Que voy a quitar los torbellinos De ahí abajo también Porque si no Paso de volver a hacer esta ruta En otro capítulo Vale Vale Quito estos dos Y ya está tío Así estos torbellinos De esta ruta Ya estarán todos quitados Vale Desaparece torbellino Y ahora sí ya sé para dónde tengo que ir Lo siento por estos minutos de espera Y la verdad es que este capítulo va a ser Bastante truñaco en ese sentido Porque no he hecho ni un combate ni nada Intentaré llegar a la isla Marte Pero es que estos capítulos y estos puldes hay que hacerlos O sea, bastante truño de capítulo Encima si yo no he parado a hacer el cafre Y quitándome A ver, vamos, será por aquí, vale bien, guay, perfecto Bueno Mierda, tenía que haber ido por el medio yo creo Uuuh, a ver dónde me lleva esto No, no, no me lleves de vuelta Tío, no me lleves Uf, menos mal, no, tengo que ir por el medio Tengo que ir por el medio Ahora a ver Si es que no sé para dónde tengo que ir Ah, vale, chaval Ya sé para dónde tengo que ir Tengo que ir exactamente por aquí arriba Vale, por aquí Encima no lo pondrá recto, no Tengo que hacer los Los de estos así, o sea Es un coñazo, tío Buah Vaya mierda de corriente, tío Es que estos puldes son bastante estúpidos, eh A ver, vamos a ver Vale, ahora me ha dejado aquí libre Puedo quitar con total confianza este remolino Fuera remolino Y ahora a ver para dónde Cojones tengo que ir Vale, esta corriente va hacia abajo Esta corriente va hacia arriba Tengo miedo que me Que lo pierda, a ver Vale Ah, pues me he reído para arriba Isla Marte Dios Pa' abajo otra vez Vale, pa' abajo La madre que los parió, tío O sea La madre que los parió Por inventarse las putas corrientes estas, eh La madre que los parió a todos, tío Estoy yendo muy... Mierda Estoy yendo muy random, tío Voy a quitar este torpellino por aquí Uno menos Tengo que llegar a esta isla A esta isla Isla Marte, eh Y esto va a ser un coñazo máximo, tío Pero bueno Vale Vamos a ir por aquí Isla Marte Otro más Joder Encima hay 200 de estos, o sea Vale, pues Vamos a quitarlos Me quedan por ahí en la ruta Voy a quitar alguno más Pero bueno Es que esto es juego Para capturar la Lugia Me tendré que Os lo diré, os lo diré Os lo diré Dejar en la descripción Donde están todos los torpellenos Cuantos hay en cada ruta Y cuantos he quitado yo Porque si no va a ser complicadísimo Vale Vale, vale, vale Ya vamos a ir a Marte Bien guay Aquí está el dojo de Aníbal Mierda, tío O sea ¿Por qué soy tan cafre Y no hablo con...? Vamos a sellarlo aquí Vale Perfecto Sellado el pase Y... Vale Eh... Pokémon aquí Antiquemar Cueva roja Eso es lo mejor En los Pokémon de tipo lucha Podrás pasar Si consigues ganar el torneo de Aníbal Cinco veces Pero es poco probable Me cago en la madre Que los parió O sea A ver, en fin Cinco veces, tío Encima será como si un torneo De esos de Pokémon De las canillas o cosas O del fútbol, tío Va a ser muy complicado La verdad Muy, muy complicado Y la cancencita que me ponen, eh A ver Ya que estamos Piplup quita este torbellino, tío Venga, fuera Torbellino Y ya me miraré cuántos torbellinos he quitado Y cuántos no Fin Eh, na, na, na Bueno, aquí hay Groudon, Groudon, Groudon Ahí veo lava, tío No sé Eh... Isla Marte encima No he luchado ni contra ningún entrenador Ni nada Hostia Vale Vale, me van a decir toda la mierda De cómo se evoluciona a Tiroge Ya sé cómo se evoluciona a Tiroge Dojo Marte Vale Eh... A ver, vamos a ver Qué hay por aquí Máquina técnica MT-68 con Toneo No es que con Toneo me vaya demasiado bien aquí Pero bueno Si me dan un MT nunca está de más Vale Vale A ver qué hay por aquí Vale Aquí solo hay tíos en esta isla Y... No sé qué más hay Porque... No puedo avanzar de ninguna manera Esto es el final de la isla O sea que solo tenemos que ir aquí A ver si nos dejan Yagi Yagi, sí Buenas Este sería difícil de llamar Descaptula algún Pokémon tipo Lucha que esperas Apúntate al torneo de Pokémon Y solo puedes participar Si tienes un único Pokémon en tu equipo Y a qué niveles estarán estos, tío A ver, vamos a ver qué pone aquí Reglas, sí Vamos a ver Único Pokémon tipo Lóxiga No legendario No está permitida la mega evolución Los Pokémon llevan una mega piedra No pueden inscribirse Se prevé el uso de cualquier objeto Desapercibido Desapercibido Capturó un Medicham en la liga Pokémon Un Medicham Es que encima no hay ni sitios Para capturar Pokémon de tipo Lucha Porque digo, bueno Si son de tipo Lucha Vamos a pillar a alguno Que tenga alguna debilidad Como Jaulucha no está disponible En este juego Capturé un Medicham Y básicamente lo que he hecho Es entrenarlo A ver, vamos a dejar a Piplup Has cumplido con tu trabajo Piplup Siempre cumples con tu trabajo Y vamos a alargarnos A ver, antes que nada La guardería está por aquí Si no me recuerdo mal A ver, aquí tiene que estar Mi Medicham ahí Espero que haya subido algún nivel Un nivel, gracias Sí No, mierda Sí Lo necesito Me lo necesito Llevar Nivel 40, tío En serio, tío Buda, se llama Le puse el mod de Buda En fin, espero que Buda Nos ayude a ganar este torneo Pero como tenga que entrenarlo Fuera de cámara Me parece que voy a intentar Meter algún truco Para tener calámelos raros Porque No es un Pokémon que tenga mi equipo ¿Qué pasa? Que si no tienes un Pokémon De tipo Lucha en tu equipo No puedes combatir Una mierda de basura En plan, a ver A ver, Pokémon Vamos a empezar a dejar a todo el equipo O sea, tengo un Herker Los al 43 Este es de tipo Lucha también Ya, pero no es El problema El problema es que este El problema es que este tío Encima es que La más rabia es que te dejan Dejar todo el equipo aquí Tuve que atorado también Algún Pokémon salvaje aquí Tengo un Suba atorado El Luxi O sea, encima te obligan a dejar A todo el puñetero equipo Que es un coñazo máximo Y tengo que vencer Para vencer al tipo este Tengo que derrotar A los demás Salir Vale Voy a guardar Y voy a ver como es Guardar Vale Necesito que este tenga Psíquico Si quiero tener alguna oportunidad Encima no tiene ni Psíquico, tío Creo que la MT de Psíquico Por suerte Psíquico Bueno, si no tengo Psíquico carga Vamos a buscar la MT de Psíquico A ver, sí Vale, bien Perfecto A ver, Psíquico Psíquico, vale Psíquico Sí 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 Acupresión fuera Y vale, ya está Vale Y aquí voy a guardar No me la voy a jugar Y bueno, vamos a ello Jacky, buenas Este edificio es el tuyo, Marte Es que atorado un Pokémon ¿Qué esperas? Vale, vamos a ver Sí Sí, vale Encima hay que guardar la partida Cállate A ver Vale 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 Y a ver A ver, a ver Que me, que me van a Nivel 60 Cállate ¿Cómo se supone que voy a vencer a estos tíos que están al nivel 60, tío? Pues de una manera Bosteándome No me queda otra Encima Medicham Mierda No, no le, no le podía haber puesto un objeto Vale Así que Más psiqueada No me acuerdo que hacía Yo lo estoy usando como un campeón aquí En fin Vamos a empezar a rearle con psíquico No va a pasarlo, tío Vamos con pata de salto alta A ver si le puedo ir quitando algo Vale, 12 ¿Qué cojones hacía más psique exactamente, tío? A ver Eh Pokémon Objetos No, mierda, no En fin, no me acuerdo ni lo que hacía más psique, tío Vaya fail, tío Vale, pata de salto alta Inversión ha fallado A ver A ver Palmeo Palmeo puede No, palmeo Palmeo era el que Sí, palmeo creo que Palmeo No, palmeo no puede provocar Sí, puede provocar Palaisis Tenía la duda Pero bueno El problema Vale, Meditate va a ser Hiper fácil de vencer Porque principal Estima tiene recuperación Muy interesante Muy interesante que tenga recuperación Eh Fuera Vale, 12 Quita la pata de salto alta Tengo que intentar que no me falle la pata de salto alta Joder Recuperación, tío Y uno tiene recuperación el mío Pues que me saca 20 niveles, tío 20 niveles 24 Gracias por el crítico Déjate recuperar, hijo de la gran puta Otro crítico Gracias Eso te pasa porque Si te recuperas Te vendrá un crítico Mierda, he fallado Encima He fallado la pata de salto alta Y no me quito vida Gracias Vale, 12 Acabaremos con otra pata de salto alta más Y vale, se acabó Nivel 41 Nunca viene mal Y se acabó el combate Vale Eh, no No quiero utilizar más repelente aún A ver Eh Pokémon Datos ¿Qué coño hacían más? Así que Copia del rival Los modificadores de stats Pero A ver Mierda Me cago en la puta Encima no me deja Vale Vale, ya está, tío Ya he vencido con uno Vale Siente contrincante En fin No puedo Vale Y a ver Que nada me viene ahora Dos Y tengo Hay cinco combates seguidos Cágate Manky nivel 60 Vale Bien, uno de lucha puro A Bocajarro me va a hacer Bueno, a Bocajarro Tiene el 17 Que no le quito nada, tío A ver No es que sean Pokémon demasiado potentes, tío Pero que con un Medichama Al nivel 61 No permitía la mega evolución Bueno, tampoco sé dónde está la Medichamita La tendría que buscar Pero nada En fin Parece que con el Aunque no es muy complicado esto, la verdad, eh Ya me digas tú que me lo estoy pasando con un Buda al nivel 41 Y bueno, así utilizo un poco Medicham Medicham me está dando buenas prestaciones, eh Vamos a acabar con un Palmeo La clave sería utilizar Palmeo desde el principio Para analizarlo Vale Fuera uno menos Acabó Gracias Y vale, ya está Siguiente combate Vale Vamos a ver Tercerco Vamos A ver Vamos a ver qué tal ¿Tú qué tienes? A ver ¿Que empiece el combate? ¿Sí? A ver Científico Ricardo Primit Vale Esto se pone ya complicado aquí 28 Gratchemile Vale Mas sigue simplemente que va a copiar los modificadores estadísticas Es interesante Pero no me va a servir de mucho, la verdad Castigo Ojo que castigo Ojo que castigo siniestro Ojo que castigo es un movimiento tipo siniestro No hace ni puto Creo que es castigo siniestro Vale La defensa especial bajó O sea Vale Bajo la defensa especial Dios lo que la vida que me ha quitado Macho Encima sin poderlo curar ¿Sabes? A ver Me cago en la puta Tío Encima fallo más Vale Me ha quitado mucha vida Me ha quitado mucha vida Pero es que es normal Tío Es que me saca Me saca ¿Cuántos niveles? Tío Vale 24 A ver Mierda Si me da otro Se acabó 24 Vamos a acabar con un psíquico más Estoy sufriendo mucho Y he sufrido muchísimo He sufrido muchísimo Encima si pudiese tener recuperación Tío Pero es que dos Y ya llevo vencidos tres Vamos a por el cuarto Venga Vamos a ver Marinerito Que empiece el combate Tío ¿En serio? Headmoley Vale Y encima no me puedo recuperar la vida Tío No me lo paso No me lo paso Ni de coña Es que ni a ti Ni a tiros Un momento Que me está llamando A ver Objeto Vale Bueno Me van a Perdón Me habían llamado Vale Como podéis ver Esto es una mierda Encima Te joden vivo De mala manera Vaya puta estafa O sea que Inmediatamente lo que voy a hacer Es cargar Sí ¡Me ha matado! Ah No me quitas la mitad del dinero Sí hombre Es que me he quedado con mil Tío ¿Estamos tontos o qué? Tío Pero el problema es que El problema Encima utilizo un repelente Cada día como un tupo El problema es que con esta nivel 40 No hago nada Necesito tenerlo a 55 Para hacer algo Y creo que voy a meter el truco del Voy a grabar este capítulo Voy a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo Lo que voy a hacer es subirlo de nivel a saco Subirlo de nivel a saco Y nos lo vamos a pasar tío Porque me parece fatal Porque no es un Pokémon Que lo tenga en mi equipo No vale legendarios O sea no vale nada tío Es una basura Y encima Encima tengo que tener Recuperación O sea Tengo que mirar A ver si A qué nivel aprende este capullo Recuperación Porque Porque a ver Complicado está Lo veo Me he dicho A mi tercera generación Me he dicho Me he dicho A qué nivel aprende Recuperación Es que es el único Es que es el único Porque aprende psíquico Es el único Bueno Por eso A nivel 55 O sea Necesito tenerlo A nivel 55 Mierda A nivel 25 Aprendí a paz mental Que era eso Que era eso El más Así que No me interesa Tío Para nada Voy a ver Que Teletransporte No Garra dragón Vamos a ver Sustituto Autosiva Convaluado Protección No me sirve Para nada En este juego No sirve Pulso Hombre Edro Pulso Falso Tortazo Daño Secreto Puño Fuego Puño Fuego Me puede servir Respiro Imagen Contoneo Ladrón Gran ojo Pantalla luz Reflejo Psicocarga Carga tóxica Reflejo Me puede servir En fin Miraré 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 O sea Lo subiré de nivel Y tal Porque es que No hay manera Si no Fin Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Bastante fail Pero bueno Que es tremendo Darle like Me gusta Vivir a Chamarai En Boku Y nos vemos En el siguiente vídeo De mi día De Pokémon Reload Versión Hasta la próxima Adiós